Mi nombre es Rosyano García, para los que no me conocen, soy originario de Veracruz y tengo 23 años ya cumplidos. Actualmente me dedico a lo que es la industria automotriz y trabajo en lo que es una empresa llamada Toyota. Como técnico de calidad, sin embargo, lo que como en toda empresa se logra ver es que los puestos son muy escasos para lograr subir y sin embargo, pues te piden muchos sacrificios de tiempo y sobre todo, pues de mucha dedicación estar ahí. Bueno, ¿qué pasa cuando yo me doy cuenta de esto? Llego a Celaya, conozco a mi patrocinadora, conozco una oportunidad que me dice ¿Sabes qué? En esta oportunidad tú puedes ganar lo que tú quieras. Aquí no hay un tope, aquí el tope es lo que tu mente crea y lo que tú quieras. Digo, ¿y de qué se trata? O sea, ¿de qué es esto? Dice, ¿qué día tienes disponible? Y entonces vamos a platicar. Me pareció interesante, en ese tiempo yo estaba en la escuela de inglés y estábamos estudiando con ella. Bueno, íbamos a clases juntos y decidí ir, decidí ir a ver, a probar suerte. Dije, no, pues vamos a ver, a lo mejor es un trabajo o una tienda fija. ¿Qué pasa cuando llego? Me doy cuenta de que esto era totalmente diferente. Era un mundo que ni siquiera había imaginado anteriormente. Conozco a Euge y a Víctor. Digo, bueno, ¿y estas personas? ¿Quiénes son? Me presentan la oportunidad y antes, antes de que vayan a terminar de firmar, perdón, de platicarme todo, digo, bueno, ¿y dónde firmo? O sea, ¿qué tengo que hacer? O sea, me dicen, ¿así, cómo así? Digo, sí, o sea, apenas estaban en los viajes y para los que me conocen saben que me gusta mucho viajar, me gusta mucho la aventura. Entonces, dije, ¿dónde firmo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, pues a partir de ahí formo parte de lo que es Momento 21 y pues bueno, aquí estoy el día de hoy presentándoles la oportunidad de negocio del siglo XXI. Bueno, ¿sí? Pues buenas noches y bienvenidos a todos. Vamos a empezar. Robert Kiyosaki en el libro del Negocio 21 da muy buena información sobre lo que es mercadeo en red y network marketing. Sí, para los que no conocen a Robert Kiyosaki, él es un empresario hawaiano que nos cuenta su historia en lo que es el libro de guía de inversión. En este libro anterior, bueno, es de la misma editorial, nos cuenta acerca de que él era un piloto de la guerra en Vietnam, en donde a partir de que él termina de ofrecer sus servicios, pues se da cuenta de que él no tiene prácticamente nada. También nos cuenta de que su padre rico, que era en realidad como un padrino, por decirlo así, y lo invita a su casa, a la casa de su hijo, llegan a la casa de su hijo, conoce lo que es, pues, su estabilidad económica, se da cuenta de que realmente era un mundo muy importante o muy sorprendente para él. Porque nunca se lo había imaginado. Su padre trabajaba como en un cargo de gobierno, sin embargo, para la fecha que él renuncia, bueno, se termina sus servicios en lo que es el servicio militar, pues su padre también lo despiden, quedándose de esta manera, ambos sin trabajo y sin dinero. Dice y nos cuenta que llega a la casa de su padre rico y se da cuenta de que su hijo, de su misma edad que Robert Kiyosaki, su casa valía más de lo que él pudiera pagar en toda su vida. Nos cuenta de que él se sentía de alguna manera inferior y lo que él decía era, bueno, ¿cómo le hizo en tan corto tiempo, en lo que yo tan solo estuve en servicios de piloto, cómo fue que él obtuvo todo esto? Entonces, a partir de ahí, él empieza con lo que son sus asesorías como economista, como financiero y a partir de ahí, pues, empieza a hacer lo que es un negocio. En este libro, El negocio del siglo XXI, él nos explica y nos da tips importantes para poder ver cuál es la diferencia entre una empresa, una empresa tradicional a lo que es un negocio del siglo XXI. Mercadeo en red versus un empleo. Para todas las personas que estamos aquí, considero que en más de alguna ocasión hemos ofrecido nuestros servicios a lo que es algún empleo, alguna empresa, algún trabajo estable o temporal. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar algunas de las diferencias. Bueno, algunas de las ideas antiguas era la minería, la era de la minería y la industrial ya son obsoletas. Para todas las personas que están aquí, como sabrán, pues, ya muy pocos se dedican a lo que es la minería y a lo industrial, pues, como que todavía no se quiere soltar, no lo quieren dejar como tal. Inclusive todavía enseñan en muchas escuelas lo que es la rama industrial. Sin embargo, pues, déjenme decirles que ya son obsoletas. ¿Sí? Lo que se creía era que trabajabas 40 años, te jubilabas para poder alcanzar la jubilación. Pues, era un trabajo, pues, muy complicado. 40 años, la verdad es que es toda una vida. Y la mayoría de la gente no lo lograba. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaban de trabajo? ¿Por qué de alguna manera ya no podían seguir trabajando? Etcétera. Y las personas que Robert Kiyosaki menciona en este libro, dice y específicamente aclara, que son personas que no han podido o no planearon más bien su futuro, no vieron a largo plazo, ¿sí? Como lo que ustedes pueden ver en los supermercados, las personas que le llaman los sedillitos. Es triste, es triste ver esos casos. Pero, yo, si ustedes están aquí, es por algo, ¿sí? Si ustedes están en este lugar y en este preciso momento escuchando esta conversación, es porque tomaron la decisión a tiempo de cambiar su futuro, ¿sí? Su futuro no va a depender ya de lo que los demás les digan, sino de lo que ustedes crean. Bueno, estas son solamente ideas, semillitas, ideas que se lanzan así como a diferentes partes. Ya depende de cada uno de nosotros, de lo que estamos escuchando, si la podemos, si lo tomamos en cuenta o no lo tomamos en cuenta, ¿sale? La era de la información. Como ustedes podrán saber, ya ahorita todo es a través de internet, ¿sí? O sea, no hay cosas que ya no se haga a través de internet. Las compras, inclusive pides comida ya a través de internet. O sea, no necesitas salir de tu casa para poder comprar una comida. Las transferencias electrónicas, el Uber, ¿quién no ha usado un Uber ahorita? O Amazon, ¿quién no ha hecho una compra por Amazon? Sí, o sea, todo es a través de internet. Perfecto. Ahora sí, vamos a llegarlo a lo que es la parte principal de que él nos habla en este libro. Lo que son los activos. Para todas las personas que están aquí y pueden mandarme inclusive comentarios haciéndome alguna pregunta respecto a los activos. Son todas estas cosas o todos esos ingresos que tenemos sin que nosotros tengamos que aportar algún gasto. Quedar activos inteligentemente por medio de este negocio trabajando de manera profesional a invertir en nuestra mente para que luego esté lleno de nuestros bolsillos. Claro que eso es importante, claro. Y de hecho, en su libro él menciona que cómo podemos identificar los tipos de negocio. Bueno, del siglo XXI. Hay muchas maneras. Pero primeramente, hay dos formas principales. La primera de ellas es que la empresa donde tú te vas a meter y el negocio de redes de mercadeo que vas a desarrollar tiene que tener un plan de estudio para ti. ¿Sí? Es importante que también tú te prepares, claro. ¿Cómo? Escuchando audiolibros, leyendo un libro, por lo menos 15 minutos diarios. Por lo menos. ¿Sí? Mi líder, Euge, dice nunca te vayas con la regla del mínimo. Eso elimina lo de tus palabras. Y es muy real. Hay que cambiarla mejor por lo menos. Por lo menos. ¿Sí? La otra palabra, olvídenla. Porque si nos guiamos por esa palabra, pues mínimo que sea esto. Mínimo, mínimo, mínimo. De esa palabra no. Elimínenla de su vocabulario. ¿Sí? Entonces, ella siempre dice quédense por lo menos. Por lo menos. ¿Ok? Entonces, los invito igualmente a cambiar esa palabra a por lo menos. ¿Sí? Identificamos estos negocios dado que nos dan un plan de estudios para desarrollarnos nosotros primero. ¿Para qué desarrollarnos? A lo mejor ustedes digan, pues si yo soy licenciado, yo soy ingeniero, tengo un doctorado, no lo sé, etcétera. ¿Pero para qué desarrollarnos? Bueno, esto requiere que tengas la mente abierta. Esto requiere de que tú amplíes tu panorama y no nomás te quedes con el concepto de que traemos a la escuela. Estudia, busca un buen empleo, cásate y hasta ahí nada más. ¿Sale? Trabaja, trabaja y si logras alguna jubilación, pues bien. Si no, pues ya, ni modo. Lo que pudiste saber, ahorrado. Pero bueno, él comenta que la libertad financiera es cuando tus ingresos residuales son superiores a tus gastos fijos, ¿sí? Tus gastos fijos son todos aquellos que el pago del carro, el pago de la casa, la comida, la renta, si es que pagas renta, la luz, el agua, la tenencia, etcétera. ¿Sí? Todos esos son gastos fijos. Un consejo importante, si ustedes consideran que su casa es un activo, no es un activo. Eso es incorrecto. Sí. También les da un tip, dice que todos los activos son los que ustedes tienen al momento de no haber dado ningún capital fuerte para poder haberlo obtenido. El problema no es la economía, el problema es esto. Muchos habíamos escuchado de que el gobierno, los bancos, ahorita no hay trabajo, ahorita no esto, todos los que se quejan. Y yo les pregunto, ¿le molesta la corrupción del mundo corporativo? ¿No nos pagan más? ¿No nos quieren subir el sueldo? ¿O están enojados con Wall Street y los grandes bancos? ¿También estás enfadado con el gobierno por tomar decisiones muy malas y realizar muy pocas acciones buenas? ¿O tal vez estás enojado contigo mismo porque no tomaste el control de tus finanzas desde hace tiempo? Sin duda, la vida es dura. Pero ahora la pregunta ineludible es, ¿qué vas a hacer al respecto? Quejarte y mantenerte por el estado actual de la economía o ocupar a otros por no hacer nada respecto a tu futuro financiero. Si quieres riqueza, necesitas trabajar por ella. Necesitas tomar las riendas de tu futuro y controlar tus fuentes de ingreso ahora. ¿Sí? Por lo que veo, siguen aquí y están escuchando fijamente. Entonces, eso indica que ustedes ya están tomando las riendas de su futuro, las riendas de su economía en sus manos. Ya no están permitiendo que los demás lo controlen sino ustedes mismos. La mejor etapa es cuando no hay empleo. Ahora es tu oportunidad. Muchos habríamos escuchado que las mejores oportunidades llegan cuando hay guerras, cuando hay algunas necesidades, cuando hay alguna dificultad. Y es muy cierto. A lo mejor ustedes digan, no, eso no es cierto porque si hay guerra, no hay trabajo. No es cierto. Es el momento en que tú como líder, en que tú como emprendedor vas a salir a luz. El negocio de mercadeo en red no requiere inversión, al menos no en Oriflame. Fácil consumo, todos se bañan y es muy cierto. Digo, al menos que nadie se lave la boca, que se bañe. Ya existe el sistema informático de distribución y cobranza. Ustedes no entregan productos, ustedes no cobran en este negocio. ¿Sí? Te apalancas de la empresa. Ellos investigan, ellos fabrican, ellos distribuyen. O pregunto a alguien de aquí que haya pagado una patente. Considero que nadie. Y de hecho, no lo pagarían. Para eso, nos apalancamos de los suecos y ellos pagan todo. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es desarrollarnos, principalmente nosotros, y luego empezar a construir nuestro equipo. Asumen todo el riesgo. ¿Sí? Reparten las ganancias de lo vendido. Son muy justos. En el tiempo que yo llevo aquí, he visto que si tú trabajaste más, a ti te van a pagar más. Si trabajaste menos, pues te va a pagar lo proporcional a lo que hayas trabajado. ¿Utilizas la mejor publicidad de la recomendación de boca a boca? Es cierto, y a lo mejor muchos de ustedes digan, pues es que yo se recomiendo, pero no veo resultados, y yo le comento a tales personas, pero yo no veo que compren, yo no veo resultados en esto. La pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo lo haces al día? ¿A cuántas personas las invitas cada día? ¿Sí? Este es un trabajo, lo real es que requiere sacrificios, ¿sí? Pero yo les pregunto y les hago este comentario. Como les dije, yo tengo 23 años ya cumplidos el mes pasado, pero yo prefiero trabajar 4 años en este negocio, así sea, tenga que desvelarme, pero estar ganando y asegurar el futuro mío y de mi familia, ¿sí? Para de esta manera volver a mi casa, a Veracruz, y estar con mi familia. No tengo que estar lejos de ellos, no tengo que andarme exponiendo en otros lugares, puedo pasar más tiempo acerca de ellos. Entonces, decido trabajar 4 años, aunque sea todos los días, 12 horas, a estar 40 años en una empresa en donde ni siquiera me van a valorar el día que yo renuncie o que me corra. ¿Sí? Entonces, los invito a igual manera que ustedes piensen de esta forma. Aquí es momento de obtener tu propio negocio. Robert Kiyosaki hace el cuadrante del flujo de dinero de la siguiente manera y muchos a lo mejor ya han escuchado esta parte, pero se las voy a mostrar otra vez y nuevamente. En la parte de la izquierda tenemos lo que es el cuadrante A y E. El cuadrante E para las personas que son todas aquellas trabajadoras, las personas que tienen una hora de entrada y una hora de salida, que trabajan por un sistema de otro, las que trabajan por el sueño de alguien más, todas esas personas que están programadas para que de alguna manera ya no piensen, las retienen, les ponen filtros en la mente para que ya no puedan desarrollar más ideas. ¿Sí? Esas personas están dentro de este cuadrante y en estos dos cuadrantes el segundo que también les mencionaré está el 95% de las personas. Mundial. Esta encuesta es mundial, o sea, este porcentaje es mundial, no nomás crean que es en México. En la parte de abajo de la derecha de la izquierda perdón, tenemos lo que son los autoempleados. Los autoempleados son todas las personas que se generalizan de la siguiente manera, si quieres las cosas bien tienes que hacerlo tú mismo. Cuando escuchen esas palabras están escuchando a una persona con mentalidad de autoempleado. ¿Sí? Todas esas personas y es más, factible poder cambiarles el chip. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera tienen un poco más de conocimiento o les interesa más el dinero. Son todas las personas que tienen pequeños negocios, las personas como los doctores, los abogados que tienen una hora de entrada, pero de salida no lo sé, pero si ellos tienen que ir a su local o a su establecimiento para poder abrirlo, para hacer el cobro, porque ellos no se pueden tomar más de un mes, más de 15 días por lo menos porque sus negocios se caen, su negocio cierra, se va, quiebra o simplemente deja de funcionar. ¿Sí? Y para las personas de estos dos cuadrantes se maneja únicamente el 5% del capital mundial. Sin embargo, o sea, no todo está perdido, digo, en el cuadrante de la derecha, en la parte superior tenemos lo que es el cuadrante de los dueños de negocio, los que diseñan su propio negocio, en donde tienen todo un sistema que trabaja para ellos, un sistema en el cual ellos se pueden tomar todo un mes o más. ¿Por qué? Porque ellos no tienen que ir a abrir, porque ellos no tienen hora de entrada, porque a ellos les dan el reporte de todo lo que ellos necesiten. Sí, ellos solamente a través de sus laptops o celulares pueden estar monitoreando los ingresos que se están recibiendo, de sus negocios. Ellos se pueden dar ese lujo y esa satisfacción de que todo lo que están haciendo, pues, ya dio resultados. En estos dos cuadrantes, con el siguiente que les mencionaré, está el 5% de la población mundial. Y déjenme decirle que en estos dos últimos cuadrantes se maneja el 95% del capital mundial. En este, el último cuadrante de la derecha, la parte de abajo, están los inversionistas. Los inversionistas son todas esas personas que tienen el capital para dárselo a los dueños de negocio y decirles, ¿sabes qué? Yo no quiero, no me apetece estar, pues, checando tu negocio, pero toma, te doy mi capital, te doy lo que son mis acciones, te compro lo que son, invierto en tus acciones y de esta manera tú me lo regresas ya obviamente con lo que son mis ganancias, ¿sí? Estas personas son los inversionistas y varios sistemas trabajan para ellos, ¿sí? Trabajan para ti más de dos sistemas. Aquí en México es uno de los países como que muchas empresas están llegando, entonces es como que tienen muchas oportunidades en cuanto a estos últimos dos cuadrantes. ¿Pero qué pasa? Desde que nosotros crecemos nos están desarrollando o nos están programando más bien para lo que son estos dos primeros cuadrantes, el cuadrante E y el A. ¿Por qué? Porque hay todo un sistema que fue desarrollado desde la primaria, secundaria y todo el sistema educativo para que podamos nosotros salir de alguna manera educados o más bien sin que nos cortaron las alas desde el momento en que te diste cuenta de que la vida es más dura de lo que tú pensaste y dices, ¿sabes qué? No puedo hacer mi sueño en realidad. Yo pensé que de niño a los 20, 22 años no se iba a tener un carro ya, o sea, un buen carro, una casa, iba a estar viajando a lo mejor o el sueño que ustedes hayan querido. Pero ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no se hace? Porque se dan cuenta de que no es fácil, eso es cierto, pero tampoco es lo imposible, ¿sí? Esto se puede lograr. Si ustedes pueden desarrollar lo que es un hábito constante, tanto de disciplina y educación, podemos pasar a estos dos últimos cuadrantes. Él nos da en su otro libro Guía para Invertir, nos da un modelo ¿cómo puedes empezar a invertir si empiezas a desarrollar lo que es tu capacidad de financiera? Entonces, este es el cuadrante que él explica. La industria de venta directa y todos hemos comprado más de alguna vez en la tiendita de la esquina y todos, lo aseguro que todos, o al menos en algún Walmart o alguna tienda departamental. La cosa funciona de la siguiente manera. El fabricante que lo produce tiene que obtener un porcentaje de la ganancia de esta manera para pagarle a todos sus empleados. Vende el producto a un mayorista. El mayorista tiene que ganar un porcentaje también para poder pagarse a lo que haya gastado y todavía a sus empleados. Por último, un detallista va y compra el producto al mayorista. El mayorista se lo vende y pues también le gana. El detallista viene y para poder vendérselo a lo que es el consumidor pues tiene que ganar su porcentaje. Todo esto que quieren lo pagan ustedes y digo ustedes porque en realidad yo ya estoy comprando todas mis cosas en Oriflame. Entonces, ¿qué pasa cuando se hacen todos esos incrementos de porcentajes en precio? Sí, se vuelve más caro todo, el producto se vuelve más caro, es un producto que a lo mejor lo puedas conseguir a muy bajo precio, no siempre son patentados, no siempre son los que aparecen, no siempre son los que salen en televisión y que van a hacer realidad todo lo que dicen, que blanquean sus dientes, que quitan, no sé, o sea, eso es solamente pues parte de la venta, sí, parte de la estrategia para vender. Es pura mercadotecnia. Entonces, ¿qué pasa de otra forma? ¿Hay otra forma de comprar? Claro que sí, y eso lo podemos hacer nosotros desde nuestros teléfonos o nuestras laptops. El fabricante produce lo que es el producto, se lo vende a un mayorista, ¿sí? Y el mayorista ya nada más se lo hace llegar a lo que es el consumidor. ¿Cómo lo hace? A través de las redes sociales, a través de una llamada, etcétera, ¿sí? El consumidor paga menos, se ahorra dinero de haberlo repartido entre todos los demás como lo que es el detallista, entre lo que es la tiendita de la esquina a lo mejor. Nosotros únicamente compramos directamente al fabricante, para eso están los intermediarios. Nosotros ahorita tampoco tenemos que entregar productos, no tenemos que cobrar. Si el producto llega dañado, se puede regresar, o sea, no pierdes nada, absolutamente. Para esto, las mayores ganancias son para nosotros por haber recomendado. ¿Qué pasa cuando tú tienes tu propio negocio? En una próspera era industrial. Bueno, en realidad la era industrial pasó hace mucho, pero aún se sigue manteniendo. Esta es una industria, es una próspera industria en la cual nosotros podemos ver los números aquí, y se los manejo de la siguiente manera. El 53% de los productos que se venden aquí son cosméticos y cuidado personal. Un 42% es el sistema wellness, que más de alguno ya hemos probado lo que es este sistema wellness. Te ayuda muchísimo. Mi mamá lo utiliza para, aparte digo, lo utiliza para lo que es su diabetes y le funciona de maravilla. Artículos para el hogar, esto se lleva con un 23%, un 15% ropa y accesorios, un 7% otros, y así sucesivamente en lo que es esta industria. ¿Sí? Su propio negocio, recuerden que lo construyen ustedes mismos. ¿Cómo se generan los ingresos? Ok, los ingresos lineales versus los ingresos residuales. Esto se maneja así. Los ingresos lineales son todos esos ingresos que tenemos en lo que son las industrias, en los trabajos, en algún servicio que nosotros ofrezcamos a cambio de un dinero. Primeramente, tenemos una etapa de nuestra vida productiva. Sí, es cierto que cuando entramos te dicen, ¿tienes tal experiencia? No, pues que no. Ok, te vamos a dar la experiencia pero pues vas a estar más tiempo con nosotros para bla, 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 bla. Ok, empiezas a trabajar, te dan un sueldo base, posteriormente te dan otro sueldo para poder subir de puesto, te dan otro y así sucesivamente. ¿Pero qué pasa? Tú ya llevas 20 años en una empresa, entraste a los 25 años recién salidito de la carrera, tienes, has trabajado ya 20 años, estás como gerente y no me refiero al gerente general ni al CEO sino como gerente, estás como gerente de un departamento y ¿qué crees? Si ya tienes 45 años ya no te consideran apto o capacitado lo real para un segundo puesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen más personas con más conocimiento ganando menos y a los cuales los pueden contratar, capacitar, que resulta más, capacitar a una persona y pagarle menos, ¿sí? que tú que ya llevas más tiempo ganando más. Llega esa edad en la que te dicen ¿sabes qué? Pues aquí ya no hay otra, ya no hay otra forma de que tú puedas ganar más. Entonces, esa edad se le llama la edad del retiro, tú te vas a estar ganando ya linealmente lo último que pudiste haber ganado. Si te jubilas, pues ¿qué crees? Vas a ganar una cierta cantidad, pero muy baja, a lo mucho unos 7 mil, 8 mil pesos mensuales si es que la logras. Pero ¿qué pasa? O sea, no todo está perdido. Los ingresos residuales llegan para, de alguna manera, salvarnos, salvar nuestra economía y salvar nuestra forma de pensar. La fase de la construcción de negocio es todo un reto, ¿sí? Creo que a más de algunos hemos tropezado, caído, pero ahí vamos, nos limpiamos, nos acudimos y vamos a darle, ¿sí? Así como cuando fuimos niños, que nos caímos, nos tropezamos, cierto, lloramos, pero no importa, vamos a levantarnos porque no siempre vamos a estar tirados en el suelo. Nos levantamos y vamos a darle que esto continúa. Si no nos ponemos las pilas nosotros para obtener nuestros sueños, realidad, que se hagan y ganar más de lo que estamos acostumbrados, entonces, no sé quién lo vaya a hacer. Entonces, aquí tenemos una fase de construcción del negocio. Esto es como en forma de escalerita, pero la escalerita no tiene fin. Esta escalerita, ustedes y yo la vamos a ir construyendo poco a poco. Es cierto que hay personas que la han desarrollado más rápido, hay personas que les interesa y se motivan más día a día y que creen nos están ganando. Están subiendo más porque ellos lo necesitan, porque ellos tienen las ganas, pero ustedes también tienen dos piecitos, dos manitas, dos ojos, igual que cualquier otro y un cerebro. Y me van a decir, oh, es que ellos porque son más inteligentes, porque pueden más. no es cierto, señores, no es cierto. Todos tenemos el mismo cerebro capacitado, a lo mejor y no, pero es un cerebro, es como una esponja. Podemos estar acostumbrando, poderlo adaptando a diferentes circunstancias, sí, porque ustedes creen que el azul es azul y el verde es verde, porque así nos programaron, porque nos dijeron este es azul y este es verde. si nosotros le decimos al cerebro, este, esto es lo que vas a empezar a hacer todos los días, que creen, él lo va a ser un hábito y aún cuando tú seas desprogramado, que nos susteas y pensando en otra cosa, tu cerebro te va a mandar la señal, es hora de que lo hagas, es hora de que tú estudies, es hora de que visites, es hora de que hables, sí, entonces, empezamos a capacitarnos, empezamos la fase de la construcción de nuestro negocio y de ahí ¿qué obtenemos? es cierto que ya empezamos a trabajar y trabajar y me digan, Rosy, entonces, ¿cuándo voy a ganar? ¿cuándo voy a ganar lo que gana Julie? bueno, es poco a poco, Julie no llegó al nivel que está porque solamente dijo de un día a otro, ¿sabes qué? voy a hacer tantos 21% de la noche a la mañana, no, es un trabajo que lleva, es cierto, pero los invito a que paso a paso vayamos y si nos caemos no importa, hay que levantarnos, sacudirnos y vamos que esto continúa, ¿sí? ok, ¿qué significa la posición única de Oriflame? bueno, catálogos, eso es hacer dinero hoy, es cierto, es correcto, la venta por catálogos, haces dinero fácil, y ganas dinero y cumples tus sueños mañana, de alguna manera sí, porque te dan el dinero enseguida, cumples tus sueños mañana, eso sí está más complicado, porque si no hay ventas, pues no podemos seguir, frecuentes precios competitivos, es cierto que hacemos dinero, es cierto que ganamos hoy, cumplimos nuestros sueños mañana, pero si ya los precios de una compañía también bajan y vamos a tener competencia, amplia gama de productos de uso masivo, ganan dinero, cumplen sus sueños, ganan dinero hoy y cumplen sus sueños mañana, también, pero qué pasa, que cumplan sus sueños mañana, hay productos que cada vez son más consecutivos, digo, las patentes están peleando, hay muchas investigaciones ya constantes, el crédito, qué pasa con el crédito, haz dinero hoy, todas las empresas que te dicen haz dinero hoy, pues sí, es cierto que tienen un crédito, el cual te lo dan, Oriflame, también lo tenemos que está aquí en la parte de en medio, y cumple tus sueños mañana, no creo que les funcione para ellos, hay muchas empresas que están quebrando a base de eso, programas comerciales, programas comerciales y quién no ha visto ahorita la colección de bolsas que están padrísimas por cierto, creo que las empresas que dicen haz dinero hoy les funciona bien, a nosotros claro que no funciona, hay muchos líderes interesados, hay muchas personas desarrollando este negocio por eso, pero qué pasa con las personas que te dicen cumple tus sueños mañana, pues no más no les funciona para ellos, mínima inversión, aquí lo real es que invertimos muy poco, sí, creo que a lo mucho habrán pagado 169 por una membresía que les dura por todas las veces que vayan a comprar, de ahí en fuera no van a pagar ninguna otra cosa más que el viaje, el traslado de lo que es a su casa, pero pues es como si pagaran un taxi de casa a algún supermercado, entonces es absolutamente igual, además de que claro, con la seguridad de que no te vas a exponer, digo, no te va a pasar nada a ti, atractivas ganancias e independencia, pues todo eso lo tenemos en Oriflame, es un negocio en el cual Robert Kiyosaki nos dice las dos formas y las dos formas están dentro de lo que es Oriflame, sin inversiones que es el segundo y el primero que es que la empresa tenga lo que es un sistema educativo para nosotros, para que podamos desarrollarnos, entonces créanme que han hecho muy buena elección de haber entrado Oriflame, nuestra oportunidad de negocio es única, a lo mejor ustedes hayan dicho, no, pues tal compañía nos ofrece lo mismo, tal empresa también, que esta empresa de acá, compañías tipo es dinero hoy, es difícil ganar una cantidad sustancial de dinero, no tienes posibilidades de cumplir tus sueños, porque todos los ingresos que se hacen son inmediatos, gana dinero hoy, cumple tus sueños mañana, nuestros socios ganan dinero al tiempo que van por sus sueños, aquí si podemos realizar nuestros sueños, si nosotros el sueño que tuvimos de niño lo abandonamos, busquémoslo, echemos una para atrás y continuemos, compañías tipo cumple tus sueños mañana, altos precios, productos difíciles de vender, gran inversión para poder lograr tus sueños, son empresas que te piden una cantidad muy grande para poder entrar, o al menos anteriormente de que yo entré, una empresa o una persona de las que reclutan me dijo de eso, pero la verdad es que era un dinero que yo no tenía, no podía invertir eso, dije, productos que ni siquiera sé que son, entonces, lo recomendable es que si ustedes quieren ganar dinero hoy y cumplir sus sueños mañana, están en el mejor equipo de lo que es Oriflame, y si son parte de momento 21, pues mucho mejor. el plan escalonado de Oriflame comprobado y confiable es impulsado por el volumen y rendimiento de la red, comienzas a ganar de inmediato desde tu primer día invitando, construyes tu red como quieras, no te limita ni tiene condiciones, tú eliges tu propio equipo, a medida que asciende recibes un mayor porcentaje de comisiones, permite trabajar en profundidad y obtener ganancias sobre este trabajo, ingresos atractivos e ilimitados, aquí tú puedes escalar hasta la parte más baja que puedas encontrar y si ahí hay una persona que está desarrollando el negocio o está buscando la forma de hacerlo, ayúdalo porque también te cuenta, somos un equipo y en esto vamos juntos, el bajo costo de incorporación es lo más bajo que puedan encontrar en el mercado. Negocio heredable, bueno, a lo mejor esta parte les voy a hacer muy honesto, a mí dije, no, pues yo aún estoy joven, la verdad es que de alguna manera todavía no me interesa, a mí lo que me agradó muchísimo fueron los viajes, los ingresos, dije, padrísimos, esto, ¿dónde lo puedo conseguir? El negocio heredable es muy real, también lo puedes heredar, si llega el punto en el que dices, sabes qué, ya no quiero realizar lo que es esto, se lo heredo a mi hijo, se lo heredo a tal persona, lo puedes heredar, ya sea en vida o después. Felicidades por decidir tomar las riendas de tu camino, los más ricos del mundo construyen redes, los demás buscan trabajo, Robert Kiyosaki, es una de sus frases más importantes que deja en su libro. Y pues bueno, con esto concluimos lo que es nuestra presentación del día de hoy, negocios del siglo XXI. Pues muchas gracias, les agradezco de antemano de que se hayan tomado el tiempo de haber asistido a lo que es esta capacitación. Un saludo. Gracias por ver el video.